Uno de estos días Uno de estos días Tú me vas a querer Y entonces para siempre Tú ya voy a ser Uno de estos días Muy junto a mí te detené Sé que hay otras que tratarán De conquistar tu corazón Les voy a enseñar Que yo soy La única dueña De tus besos y tu amor Uno de estos días Tú me vas a querer Y entonces para siempre Tú ya voy a ser Uno de estos días Muy junto a mí te detené Uno de estos días Junto a mí te detener Uno de estos días Junto a mí te detener Uno de estos días Junto a mí te detener No, 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 no.